Yeah Ande cura un bro Cataclismo Discapacitación, secoas clica Enlace a HGT En una calle cerrada y bulla angosta La gente con cara sapo y pasa langosta La humedad nos tiene enfermos, impregnados Los bastardos con aliento estrupefactos Y sin dientes hacen pactos Actos indebidos, los mas vivos siguen vivos Y los giles que transmiten con antenas Y emiten vibras malas Yo no compro mucho eso, pero no soy santurrón También peco, fumo, drogas blandas, duras, ron Aplico siempre ritmos con estilos muy oscuros Y los puros de oídos son los que mas subvencudos Sin sabor ni poesía Tienen miedo a policías Respeto es una cosa y ser cobarde mariposa Chupa verga y mi flow penetra, saco mierda De lo mas profundo de tu ser y eso te enferma El rap me hizo rudo y por eso hay vida eterna Secuas clica, ojalá mi rap hoy te sorprendas Y practico algún arte y pensando en golpearte Lo mas probable es que lo utilice pa' noquearte La calle lo transmite, lanza palos al que irrite Y derrite al gusano que se burle, haz que grite Rabias contenidas y heridas de la vida Se impregnan en tu piel para tener una cabida Muchos magos en esquina, la familia desunida Y los puros tunen pa' tener una salida Respiras, imaginas, tan drogado con toxinas Cataclismo es malvado, pues que comes, que adivinas Rap puro underground, vocaciones hip hop down Quedando si goceado hasta las venas son no pa'un La pobre expira flow, pa' mi ser y da calor Me inyecto con orgías de mil rimas y licor Chupa verga, y mi flow penetra, saco mierda De lo mas profundo de tu ser y eso te enferma El rap me hizo rudo y por eso hay vida eterna Se cuas clica, ojalá mi rap hoy te sorprenda Chupa verga, y mi flow penetra, saco mierda De lo mas profundo de tu ser y eso te enferma El rap me hizo rudo y por eso hay vida eterna Se cuas clica, ojalá mi rap hoy te sorprenda Nada más Yo, yo Seguas clica Seguas clica, bro Se hallequete Es igualante, bro Cierra la boca Quédate en boca Y de onda boca Revienta esos parlantes Quédate en boca Quédate en boca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.